Casandra Sánchez Navarro quiere recomendarte sus lugares favoritos en la ciudad antes de que la veas actuar en la comedia Sugar. Los arcos cumple con algo tan fresco, con comida tan fresca y si es de mar. Que a mí me encantó la comida de mar, como la verdad no como casi nada de carne o pollo, pues sí es esa posibilidad de comer algo mucho más sano también. Luego de una comida sana, la también protagonista del filme, Cindy la Regia, sugiere visitar algún parque, como lo hace ella junto a su perro Eddie. Yo viví mucho tiempo en California y mucho tiempo cerca del mar y aquí en la ciudad se extraña muchísimo la naturaleza, entonces yo creo que el estar, la excusa de tener un perro es maravillosa porque me lleva al parque, si no, no tendría nada yo que estar haciendo en ese parque. En tetos urgentes de lo que más me puede gustar, lo más, lo más, lo más, lo más, el escuchar 1200 personas morirse de la risa, ese sonido es impresionante. Y más si lo haces tú. O sea, estar en el escenario y que lo cause lo que estás haciendo, chingón. Pero que algo que tú digas lo cause está increíble. En Sugar, Cassandra se presenta al lado de Arad de la Torre y Ariel Miramontes Albertano. No te la pierdas de viernes a domingo.